Música El volcán Calbuco fue el último en hacer erupción volcánica en el año 2015 Estación hasta una cierta altitud Y luego de esa altura ya no vemos más árboles, no vemos una capa vegetativa Sino que vemos la erupción propia de las diferentes erupciones volcánicas Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!